¿Qué pasó Uruguayo Marecón? Uruguayo Marecón ¿Tanca y ahí? Son una provincia más Quedate, quedate Sí, podía sacar el turbo adelante No, me estaba girando las ruedas y dije La mierda Me va a joder este Apuntando con la rueda ¿A dónde estáis? Atrás tuyo, por eso el del medio va Vos te tenés que quedar para atrás A defender Eso es lo que me gusta No, eso no me gusta Uff, menos mal que es malo Menos mal que son malos ¿Darquero no tengo el? Yo atajo, yo atajo Yo atajo, yo atajo Buena Uy No, vas dentro No No Oh, la metió pero super fácil Le dio hermosa Demasiado fácil Se llama Controlar ¿Más suprimir? ¿Más suprimir? What the fuck? Mira ¿Qué se cree este? ¿Fuay tú, cierto? Eh, no, vos Ah, chula No importa Yo no sé cómo saber eso Es por las posiciones, siempre es lo mismo Ahí se me pasó Oh A mí también Qué desgraciado, ¿no? Eh, yo me tiré ahí y no pudo Ahora va ahí tú o yo? Los dos Ah ya Si salen las dos esquinas Los dos Si sale uno en el medio El otro en la esquina Va el de la esquina Y se queda el del medio Ahí la re No, otra vez la misma, boludo Por errarla Vamos, que lo sacamos Vamos, que lo sacamos Todo, por el medio de la pelota Me siento re lento ahora, boludo Igual Siento como que va en cámara lenta Y me ayuda, boludo Como el agario cuando vas al zone, viste Que tenés tiempo para pensar Así, boludo Buah, qué buena, qué buena Bien, bien, bien Yo la levanté y vos le pegaste, boludo Nooo, la paro justo Uh, quedó sentadito, quedó sentadito Ufff Me jodió, boludo La tenía ahí Volando encima, boludo De piquísimo LOL Me pilló, me pilló Rebote y para su campo No Tenemos que sacarla acá Tenemos que sacarla acá Una vez más No 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 Bien, bien Ahí Ahí la movía dentro La centro, la centro Tuxa, 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 tuxa No le pegué mal Voltamos, voltamos. Eh, volvemos, volvemos Yo hablando en portugués, bro Dela nerviosa. ¡Cajole, vejole! Tuxa, tuxa Oh, no, no. No, 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 hijo de puta. Alcanzo No, pero como la metió? ¿Esto fue lag? No, 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 la metió bien. Mirá. Ahí, todo el ángulo de barro. Ahora, güey, ahí te quedás vos. El del medio siempre se queda. Ah, ya, ok. No. No, no. Me voy a quedar a defender todo el día, boludo. Por lo menos para que no se dé humillación. Vas vos. Lol. Y lo maté. Lol. Me pilló, me pilló. Tiene el arco. Está buena, buena, buena. Va por el borde. No, desgraciado. No, la movió. Estaba esperándola. Va bien, va bien, va bien. ¡Oh! 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 ¡Buena! 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 ¿Qué pasa, güey? ¿Qué pasa? Cabrón. ¿Se habla con Cleana? ¿Qué está? Con la F se habla. Loco, naco. Voy yo, eh. Quedate. Oye, Tony. Tony no. Vos veas. Toc, corder. Vos veas. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Vos veas. Vos veas. Vos veas. Vos sos un heal Cállate la boca Ja, mirá como te agarré Sorete No No, boludo 5-1, pa El culo te abrocho Vamos, vamos, por el sexto Por el sexto, vamos Uy, que me lo meto yo No Ahí está, boludo, te ayudo Te doy una ayudita, porque si no, boludo Ahí con el unicornio, boludo, no podés Qué hijo de puta Decime qué se siente Vicioso de mierda Pan con vigor Ay Se está super picando este tipo Y eso que nos metió siete Sí, está jugando Estoy jugando a Minecraft, boludo, qué querés que haga Uy, lo choqué a los dos para abajo Y se muera Lo estoy usando como pelota Lo estoy chocando a todos Como esta camioneta quedan Volvé, volvé Oh, lo sacó Salva a Épica Uy, te quedaste con las ganas Vamos por el octavo Vamos por el octavo Está ahí, te regalo Para que ganen algo 1.030 puntos Se metió el desgraciado Dale listo Dale listo Vamos con ellos de nuevo Voy yo, quédate Quédate adentro del arco No salga del arco Del arco Dale Ah, chocame cuando quieras De gracia no Ahora si puedo ir o no Eh, sí Ahora, ahora volvé Ahora volvé No No Uy, lo empuqué Uf, la manguearon Menos mal Yo lo empujé Con esta camioneta Lo empujo real Bueno La metiste vos, boludo La met... Oh Oh, salvó Esa la niña ¿Qué pasa por encima? Oh, turn down for what? Se le acabó la fiesta, cabrón Vas a ver como se pican, boludo Vas, 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 vas Hola Buena, buena, buena Van a pensar que estábamos trolleando antes, hola Lol, las entraron, boludo Oh, como la salvé, loco Me dio la de bicicleta No, bol, la cae, boludo No No, pero tome No, pero tome La cae más todavía, boludo Una mezcolanza, eh Uy, me tiraron a la mierda Ahí me pasé mucho Por mucho Volvé, volvé, volvé No No, no, la metí La saqué, la saqué, la saqué Puta hermosa, buena, Tommy Buena, buena, buena Uy Mire, pasamos los dos No, no, no Volvé, defendé, defendé Buena, buena, buena Oh, la varela, la varela Viene el puto volando, mirá Oh, la erró, la erró Es tuya, es tuya Es tuya Vámonos Uh, me parece que los pros ya no son tan pros, eh ¿Qué pasó, eh? ¿Qué pasó, uruguayo, marecón? Uruguayo, marecón Son una provincia más Vamos, vamos que va el tercero Vamos que va el tercero Ya están repicados los marecones Vas a ver Loco, si no ganan eso no es nada Oh, oh Los tenemos, los tenemos, los tenemos Le pegué yo y le pegó él también Oh, oh, va bien, va buena, va buena Tuya, tuya Yo defiendo, yo defiendo No, no, la alcanzo, la alcanzo, nigga Estoy en defensa, estoy en defensa Nooo Nooo ¿Cómo entró? Mirá, pasó por arriba el hijo de puta No sé si lo hizo a posta Eso fue de suerte No, eso fue de suerte Mira, mira Eso fue de suerte No, 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 no La hizo a posta, la hizo a posta Quedate, quedate, quedate en defensa, eh Quedate dentro del arco Ya Va buena, va buena Voy Oh, va directo al arco, va directo al arco No, la manqué, la manqué No, me pasé por mu... Ahí me arco tú, ¿cierto? Sí Bueno, salvada épica, ahí Que no falte Oh, nooo No sé, no, no, no La tenía ahí para el gol, pero la manqué mal, bueno Va tuya No Volvé, 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 volvé Desviásela como sea, hombre Bien, bien, bien Estamos en defensa Vámonos, ese es mi novio Y eso que soy re manco Oh, lo pillé, lo pillé, lo pillé Uh, el arco, el arco, el arco No, 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 volvé, volvé Vamos, la saco, la saco, la saco Creo que es un buen No puedo jugar al arco No, 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 no No, 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 no No, 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 no La puta madre, boludo Fue demasiado alta, boludo No la pude agarrar desde el ángulo que estaba Qué cagada, boludo Vas, 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 yo me quedo Al medio, al medio Vamos, la falló, la falló ¿Cómo la movió? Vamos, vamos, ahí Combinación ahí, pavo, ranger Vámonos, vámonos Toma, hijo de puta Metetela todo en el ojete, desgraciado 8 a 1 Y ahora 3 a 2 Papá Qué calidad Qué calidad Va, 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 que no nos metan ahora, eh Desgraciado Correte, correte Uy, menos mal Menos mal Uy, mil puntitos en toda la cara Vámonos Qué buena, boludo Qué buen pique Han estado callados toda la partida Sí, 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 estaban concentrados Dale revancha, dale revancha No, yo soy que nos van a ganar ahora No, 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 no Al mejor de 3, maricones Dale, denle, denle Tengo un pique grabado ahí, absoluto, boludo Ya se picaron Vas, vos, vas, vos, quedate No, ahora no van a ganar No, 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 no No, qué tarado Puta madre que te parió El primer gol De gratis Ah, no, ahí está No me gusta esta Qué mapa No, 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 no Qué mapa Uy, qué hace Uy, no te hagas el agrandado No te hagas el agrandado Vas, vos, bueno No, yo Hijo puta Vas dentro, vas dentro No Anda, defensa, defensa, defensa Defensa es el arco, pelotudo No, las entre La sacó él, la sacó él Te va a querer pillar, ¿eh? Pero no, arca Estaba muy cerca Defensa Defensa Buena Uff, menos malo Oh Oh, Tommy It's the moment It's the moment It's the moment Of the night Oh, oh, tuya No Pensé que estabas más atrás, boludo Defensa, defensa Defensa, defensa Ataque, ataque, ataque Ataque, ¿no? ¿Qué defensa? Defensa, defensa No 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 Loli, ese Se lo salvaron de pura suerte Sí, sí, sí La mandó picada En vez de mandarla por abajo Ah, sí Qué poco Qué poco mérito que tiene eso, boludo Oh, eso es una buena jugada, ¿eh? Defensa Buena Buena Ese es una buena jugada Oh, cómo la muerda Vámono No No Ah, ya no se puede Qué hace Eh, boludo Qué hace Papá Hijo de puta No, no, no Van a ganar Muy shokyante Jejeje Hay que tener o mucha calidad O mucha suerte O ambas para ganar Esto Tuya Puto no Yo me pegué mal Tuya Ay, ya, me pegué Sí, sí, sí Te remata Sí, 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 sí Vámono No Fiesta en la villa, macho Fiesta en la villa Qué golazo Eso, eso tiene mérito, ¿eh? Eso tiene mérito, papá No jugar un mes y ganarle a dos pros Me quedo, me quedo No, 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 vas vos Ahí es Uf, menos mal que fuiste Sigue los que están al medio Es los que se defienden En esa posición El que va al medio Va Al centro Porque el que va Es el segundo golpe No el primero Va, mía Ole Ole Papá Mirá que pilladita Mirá, mirá, mirá Por acá, por allá Por acá, por allá Vámono Cagón Chupame la verga Hijo de puta Voy yo Voy yo Vámono Que se viene la remontadita Papá Ay, tú ya, tú ya Tú ya no uso Tú ya no uso No Puto no uso Yo voy a hablar con nosotros Muy bien, muy bien Te felicito, eh Vas vos Yo voy a hablar con nosotros La loca naca No, no, no lo mejor No, no lo ganaron ya Yo creo que nos hagan un día No, no lo ganaron ya Yo creo que nos hagan un día A menos que tenga ahí calidad como en esos dos goles recién La veo complicada pero se puede ¡Oh! ¿Como ahora? Nooo Voló el desgraciado Hoy la levanté Mejor bolón Ya venían pa'l gol Oh, la salve, la salve Vámonos, ese es mi novio ¡Oh! ¡Eso es gol! ¡No! ¡Vámonos! 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 Buena, 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 buena La llevo, la llevo La llevo en el alma, pompa Mi pana Uy, no Me cago Bien, bien, bien ¡Bien! ¡Vámonos! No, 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 no No, no, no Muy alta No, pero no, que nada ¡No, no, 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 no! ¡Ah! Casi la meto ¡Casi la meto! ¡Que ca*** boludo! Muy bien, muy bien, muy bien Te felicito, eh Escuchame Loco Naco, saludos para Youtube ¿Qué pasa, boludo? Saludos para Youtube, boludo Saludad ahí para la gente Te van a ver dos mil personas ¿Querés decir algún mensaje? Saludar a tu mamá Saludar a tu vieja Dale, dale Me dijo el otro día, boludo Que te dejó el ano bien abierto Eso, bien sabido masoquista vos, ¿no? Andamos más rápido, pelotudo Dale, saludos, compa El otro que se atreve a hablar Ahora que dice que sabe salir Youtube Desgraciado ¿Qué? 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 Gracias.